Bueno, ya desde el último informe de Danes sobre la inflación en Colombia de septiembre, todavía estamos viendo un poco de presión de alimentos. Pensamos que eso puede seguir unos meses más. Estamos viendo, aunque la inflación subyacente está bastante controlada en Colombia, que hay presiones para la alza también en la inflación subyacente. Esa combinación de factores, además pendientes de lo que podría ser dinámica de indexación en los primeros meses del año que viene, estamos ya viendo una inflación que va a llegar a 5% al final del 2021, que no va a llegar a su nivel máximo hasta febrero del año que viene, en un nivel alrededor de 5,5%. Y de ahí, ayudado por el impacto del efecto estadístico de la base, de ahí va a empezar a retroceder un poco más. Pero eso sí depende bastante de que las expectativas de inflación sigan ancladas, porque si no, ese proceso de formación de precios de aquí en adelante podría presionar aún más la inflación. Y bueno, yo creo que es por eso que parte de la razón por la cual el Banco de la República ya ha empezado a subir tasas.